www.feyyaz.tv Salvador y yo somos guardianes de la salud y nos encargamos de realizar lo que es la prueba COVID-PCR a todo el Deportivo Toluca. La labor que nosotros realizamos es tomar pruebas de PCR para detectar SARS-CoV-2 o COVID-19. Hemos tenido varios muestreos aquí en el Club Deportivo Toluca y cada que venimos nos reciben con muchas ganas de tomarles su prueba. Toda esta situación que se está viviendo es un poquito difícil y el pensar que a lo mejor nosotros al realizar estas pruebas corremos el riesgo de contagiarnos. Sí fue como que un poquito difícil, pero aquí seguimos los protocolos para cuidarnos. Para tomar las pruebas de COVID-19 aquí en el Deportivo Toluca nosotros tenemos días previos. Un día anterior o dos días antes tenemos que realizar el registro de cada uno de los pacientes o de todo el personal del Club Deportivo Toluca. al igual tenemos que preparar los tubos y todo el material que utilizamos el día de hoy para tomar las pruebas. Posterior a ello nos presentamos aquí y pues aquí ya llevamos a cabo el acomodo del material, ya la toma como tal al paciente. y ya posterior nosotros tenemos que realizar un viaje de muestras para poder ser analizadas cada una de ellas. Hola, ¿cómo tienes? Buenos días. Las tomas se realizan lo que es un exodado prácticamente faringio y lo que es en fosas nasales. Debe ser una fosa nasal. Se hace lo que es un pequeño raspado en la garganta y en la fosa nasal. Aquí en el estadio llevamos el máximo que hemos tomado es de 133, precisamente el día de hoy. Me gusta mucho el fútbol. De hecho, pues, juego cada ocho días y mi equipo es el del Toluca. Me gusta el fútbol. Soy aficionado del Club Deportivo Toluca. He estado aquí en las buenas y en las malas y en estos momentos que tenemos, que estamos pasando. Pero de aquí no nos bajamos. La vez que vinimos, la última vez que vinimos, nos pidieron la fotografía y nos dijeron que era para que estuviera en lo que eran las gradas, ¿no? La próxima vez que vinimos ya nos veíamos ahí en las gradas. O sea, nos fuimos a sacar fotografías. Pues, es bonito, ¿no? Que a lo mejor reconozcan tu trabajo. No salimos a lo mejor como tal de blanco o con el uniforme quirúrgico, ¿no? Pero bueno, tan solo el saber que estamos ahí presentes, a lo mejor, pues, es padre. Fue una emoción muy grande. Cuando llegué a casa lo conté con mis padres y, pues, agradecidos con ellos también. Y, pues, sí, afortunadamente estoy orgulloso de pertenecer a la tribuna, a la tribuna virtual, por así llamarlo, en el palco. Pues yo les diría que no desesperen, ¿no? Todo esto se va calmando poco a poco. Todo depende de nosotros, ¿no? A veces, muchas, más bien muchas de las veces no entendemos como personas que, pues, todo tiene su tiempo, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Ya vendrán, pues, nuevas temporadas, vendrán a lo mejor nuevas cosas para todos. Nada más que no desesperen, que le echen ganas, que se cuiden demasiado porque depende de nosotros. Ahora sí, como persona y, pues, como población, de que, pues, todo esto y todos los lugares, pues, se vuelvan a abrir. Yo quisiera arrancarme el uniforme algún día y volver a la tribuna como un aficionado más. Y, pues, ahora únicamente a la afición y a nosotros, sector salud, nos toca esperar para poder volver a ingresar a un estadio y poder volver a estar alentando al rojo. Yo siento que nunca había estado tan presente el guardianes de la salud, ¿no? Creo que todo el mundo nos veía así. O sea, sí somos indispensables, pero, pues, ahorita en esta situación creo que se ha reconocido más lo que es el personal de la salud. ¡Suscríbete al canal!